Música Vamos a escuchar uno de las familias Te traigo la boleta Te traigo la boleta para que tu veas que yo te traigo a mi hermano Ya entonces pues, no sé Hay un menor de edad, hay un niño ahí adentro Ya entonces pues respete pues, respete Se están sacando de las pantallas de la computadora A mi sobrino A mi sobrino, eso está peinado A un menor de edad Ahí está mi cuñada, también no respeta Escucha Acaba de agredir A la policía nacional Va a ser intervenida Sería uno de los familiares Uno de los familiares De ella, cómo se definía esa persona Esa es mi plata Esa es mi plata Que han salido algunas personas a defender Ha sido intervenida uno de los familiares de esta señora De que ha agredido a la policía nacional Con unas agresiones en la cara Va a ser intervenida A la dependencia policial Por agredir al objetivo policial Que ha venido realizando un trabajo de seguimiento Para capturar a las personas Que han robado en la discoteca Sanzi ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!